Voz de la Patria Grande Caravana humana en Gaza ante nuevos ataques israelíes. A finales de julio, las FDI emitieron órdenes para la evacuación temporal de Han Yunis, debido a la importante actividad de Hamas y el lanzamiento de cohetes contra Israel desde la parte sur de la urbe. Este viernes, anunciaron una operación contra objetivos terroristas en la ciudad, en un esfuerzo por degradar las capacidades de Hamas en toda la región. Paralelamente a la operación, la Fuerza Aérea Israelí atacó más de 30 objetivos de Hamas en la misma ciudad, incluidos varios depósitos de armas y zonas de reunión, así como varios militantes del grupo palestino. Circula en Internet un vídeo que muestra a cientos de palestinos en una larga fila abandonando la parte oriental de la ciudad de Han Yunis, situada en el sur de Gaza, después de que Israel advirtiera de nuevos ataques inminentes. Voz de la Patria Grande